Video de Marcela Mistral dando el clima se viraliza y usuarios dan razón a Poncho sobre cirugías. En redes sociales circula un video en el que se muestra a Marcela Mistral dando el pronóstico del clima, y al mostrar el físico de años atrás de la famosa esposa de Poncho de Nigris se volvió viral. Esto luego de que a través de otro video Poncho de Nigris le recordará a Marcela las cirugías que se ha hecho con el paso del tiempo, palabras que le han costado críticas al influencer por incomodar a su esposa ante las cámaras. El video de Marcela Mistral dando el pronóstico del clima se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales, generando gran revuelo debido a la apariencia física de la reconocida esposa de Poncho de Nigris, que contrasta con su imagen actual. En las imágenes, Marcela Mistral aparece presentando el reporte meteorológico con una figura notablemente diferente a la que suele mostrar en la actualidad, lo que ha sorprendido a muchos usuarios en línea. El video ha desatado una ola de comentarios y reacciones en las redes, donde los internautas no dejan de comentar sobre la transformación física de la famosa presentadora. Hasta la voz le cambió, con razón Poncho dice que se cambió todo, sí que hace milagros el dinero, no se parece nada. Marcela Mistral ha admitido públicamente haberse sometido a varias cirugías estéticas, incluido a un aumento de glúteos, lo que ha generado opiniones divididas entre los cibernautas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.